Para mí fue una época muy importante, esta avenida del Rayo Vallecano era muy complicado, una previa también a las puertas de la Eurocopa del año 2000 y bueno pues una oportunidad para todo futbolista y un reconocimiento ya no sólo a nivel individual sino al trabajo que está realizando el Rayo Vallecano porque en un club más modesto pues es más complicado. Pues encantado del trabajo que se está haciendo porque es complicado esos periodos de transición, que jugadores importantes pasen a un segundo plano que poco a poco se vayan diluyendo y que jugadores jóvenes o que están poco a poco resurgiendo pues tengan a su oportunidad y la verdad es que se están haciendo las cosas muy bien y ojalá pues se pueda compatibilizar con los resultados que al final lo que valoramos pero desde dentro y desde lo que conozco pues el trabajo es exquisito. Soy entrenador, fui entrenador de la cultura y deportiva leonesa en el último tramo y bueno pues esperando una oportunidad, he estado haciendo un máster en la Real Federación también y bueno pues reciclándome, viendo fútbol este año, este año sabático y esperando una oportunidad para la temporada que viene.